¿A quién le puede caber en la cabeza que nosotros podemos auspiciar presentar una candidatura que no sea el resultado legítimo de la voluntad del pueblo dominicano? Fuimos nosotros los que luchamos por primarias abiertas, porque creemos en la democracia total. Fuimos nosotros los que luchamos por que la Junta Central Electoral dirigiera este proceso de primarias, porque de no ser así, hoy estuvieran todavía recogiendo los muertos en las aceras y condenes de la República Dominicana. Lo hicimos a pura conciencia de que había que ganar el voto en el corazón del pueblo dominicano, pero apostaron a todo o nada. No dejaron una ventana abierta y perdieron. Y como dijeron que el PLD debía economizarse el dinero de las primarias, porque ya estaban ganadas, porque dijeron que estamos aquí por estar embullados, porque sabemos que estamos ganados, no se imaginaron que no era lo que pensaban, porque lo que pensaban, si impedimos que Danilo pueda repotularse, yo tengo la candidatura y en consecuencia tengo la presidencia en el bolsillo derecho. Nunca pensaron en una competencia que podían perder la candidatura presidencial. Y como es la primera vez que pierden, no pueden aceptar que un hombre atentoso desconocido como Gonzalo Castillo le ganara al campeón que tenía 25 años corridos en campaña electoral en solo 27 días de campaña. Y ahora necesitan decirle al mundo que yo no perdí. Yo me voy del PLD porque me robaron la candidatura. Pero lo cierto es que él no puede vivir sin ser candidato o ser presidente de la República. Que no busquen culpables. Lo que tienen es que revisar qué fue lo que pasó que un candidato desconocido con apenas 30 días derrotara a alguien que tiene 25 años en campaña electoral que ha sido tres veces presidente de la República y además presidente del Partido de la Liberación Dominicana y que este hombre lo haya logrado en solo 30 días de campaña electoral. Gonzalo, compañeras y compañeros, es un fenómeno. como diría el compañero Lidio Canet Gonzalo es un penco de candidato Gonzalo va a ganar ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!